La propuesta es la jornada de alfabetización académica que comenzamos la primera edición el año pasado a partir de un pequeño conjunto de trabajos que veníamos haciendo que decidimos sistematizarlo y abrirlo a otras instituciones y es este jueves 8 y el viernes 9 de 15.30 que comienza la acreditación a 21 horas La propuesta en sí consiste en una charla de apertura donde va a haber docentes de la institución que van a dialogar conjuntamente acerca de problemáticas particulares, nuevas perspectivas, nuevas miradas que surgen sobre alfabetización académica en aulas y a posterior, a partir de las 17.30, se pasan las mesas de exposiciones Las mesas de exposición este año estamos realmente contentos porque hemos superado la cantidad de ponencias en relación al año pasado y además con una alta participación de instituciones de afuera Vienen ponencias de la UNL, ponencias del Brown, ponencias del Instituto de Coronda ponencias de la Escuela 213 por lo cual estamos realmente contentos con el crecimiento que ha ido teniendo esta jornada de un año a otro Y después es idéntica la actividad para el día viernes Salvo que el día viernes inician las actividades una mesa que es justamente sobre alfabetización académica y tecnologías Cómo, digamos, la tecnología en cierta forma influye y redefine esa alfabetización académica particular de cada área o de cada nivel Y la especialista que lo viene a tratar justamente es una docente que ha trabajado dentro de la FLAXO, dentro del INFOD dentro del Instituto de Buenos Aires de González que es muy reconocido y que también tiene un proyecto que se llama Tiza Papel Tijera que es un proyecto digital de alfabetización académica tecnológica La docente es Silvia Segal, Analia Segal, perdón y se especializa en estos temas justamente Y después continuamos con las mesas redondas hasta finalizar la jornada que seguramente finalizaremos con algo de música o algo interesante como para despedirnos hasta el año que viene ¡Suscríbete al canal!